Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Entre tantas discusiones, entre tanta desamor, entre tantas controversias, tenemos aquí un debate el día de hoy con nuestra querida psicóloga. Vamos a hablar de que si Karol G debiera de responderle a Noel, ¿sabes qué? A Noel se ha puesto ahora que en todos sus conciertos, todas sus presentaciones, bueno, no lo hace si no es mencionando a la bichota. ¿Tú te imaginas que ella le responde? No. ¿Usted cree, doctora, que ella le va a responder? Estoy tratando de ver ese escenario. Mira, eso depende porque Karol G le responde. Lo que pasa es que ella lo hace sutilmente, claro que sí, porque recuerda que el álbum de Karol G, mientras más tú lo escuchas, más enigma tú descifras. Cada vez que tú escuchas las canciones, tú te vas dando cuenta de cómo ella se expresa, de cómo ella se siente, de cómo se sentía en ese momento. Se entiende que se escribió hace dos años, sabemos que hubo actualizaciones, según Karol G fue sanándose emocional y sentimentalmente. Ella está tan motivada con este álbum que va a ser un tour después que dijo que iba a durar un año sin trabajar. Tú sabes, entonces eso implica mucha introspección. Y entonces me mandaron un audio de ella el otro día, que ella mandó a Telegram, donde ella hablaba de la introspección. Entonces eso confirma lo que hemos dicho aquí, que ella ha ido a terapia, y que ese álbum fue un tipo de catarsis, de desahogo, de drenar. Entonces, ¿qué pasa? Y yo tengo en lo personal mucha expectativa con este álbum, que todas las personas que me siguen, que tienen mi contacto, la tengo pendiente para cuando vayan al concierto, me manden algunos detalles, porque ahí, entre líneas y paráfrasis, ella le va a responder a él. Ella, como usted dice, ella sí responde, pero de una manera inteligente. Muy inteligente. Ella es muy inteligente, ella analiza el entorno, ella sabe cómo se va a dirigir, ella no le baja, ella no se arrastra, tú sabes, según la terapia, según su proceso, ella no es impulsiva. Entonces, a cada cosa, Carol, se toma su momento de pensar, de procesar para luego actuar. Exacto. Por eso es que Carol G ha tenido tanto éxito con su álbum, es verdad, ella drena, ella se desahoga de esa manera, ella conecta. Entonces, por eso es que las personas se identifican tanto con sus canciones, porque es que ella expresa de una manera tan abierta, tan real, que sus fanáticos se pueden identificar. A mí en lo particular, hubo una canción de ese álbum que me confrontó y me acordó una relación que yo tuve muy dolorosa. Sí. Y yo le estaba escuchando la canción, y supuestamente, y yo, oh. Y comenzaban esos sentimientos, y el cognitivismo, el pensamiento así, mira, eso tú sentiste cuando tú estabas con esta persona y te pasó eso. Y yo, wow. Sin la necesidad de... Entonces, es increíble, como una canción de Carol G te sirve de terapia, porque tú conectas con algo que te pasó, ya tú lo superaste, no pasa nada, ya tú lo superaste, por eso es bueno interpretar, ponerle nombre al dolor, al trauma, al proceso que tú estás pasando, porque si tú le pones nombre, tú puedes organizarlo, y puedes ser una persona asertiva, una persona asertiva, una persona que es capaz de saber lo que siente, y de expresarlo. Tú no ves que a veces te preguntan, ¿qué tú tienes? nada, es porque tú no tienes asertividad, y eso está muy vinculado, cómo está tu autoestima. Entonces, tú sabes, aparte de que es un éxito comercial, las canciones de Carol G tienen mucho sentido humano, y ayudan a superar muchas crisis, y muchas necesidades, que pasamos tanto los hombres como las mujeres. Por eso es que ella está enseguida, doctora, por eso es que ella está enseguida, porque es que ella interpreta en sus canciones, sentimientos y situaciones reales, con una profundidad, con una inteligencia, que es, de su álbum, es muy difícil, que no exista una situación, atrapada en esas letras, que la persona no se pueda identificar. Exactamente, es imposible que un ser humano, no haya pasado por una situación sentimental, como las que ella canta, y por eso es que ella, este álbum, discúlpame, yo creo que es el más exitoso, que la colocó en números, que solamente habían figuras anglosajonas, sabe, entonces, ella es un fenómeno realmente, que la podemos comparar con Shakira hace 10 años. Sí, y mira si tiene tanto éxito, que aunque ella quiso parar, tomar un descanso, ella vio, la conexión que tenía con el público, me gusta lo de Karol G, porque se la doy, si la tiene, hay que dársela, si no la tiene, se la voy a quitar, pero, ella tiene una conexión muy buena, con su público, con Telegram, entonces, ella ve, que el público la necesita, necesita cantar esas canciones, desahogarse, oye, es un 10 de 10, es un 10 de 10, porque si tú te das cuenta, en los conciertos de Karol G, parece como que tú estás en tu casa, compartiendo con tu familia, con tus amigos, que tú estás cantando con tus amigos, así normal, te estás desahogando ahí, es tanta la vinculación, que ella tiene con el público, y la expresión, que ella, porque cuando ella, no me voy a cansar de decirlo, cuando Karol G canta mami, ella lo canta con todo el dolor, de todo lo que pasó con Azuel, sus expresiones faciales, oye, eso, eso, en, eriza la piel, de la manera como ella lo canta, a mí me encanta ese tema, y a mí también, a mí me encanta, cualquiera que haya sufrido una traición, y que la sustitución, que casi siempre, nunca está a tu nivel, ay Dios, esa canción, le pega, sí, entonces, bueno, estamos en espera, de que sí, ella puede responder, de una manera como siempre, inteligente, ella lo que, ella lo que no se va a poner, en ninguna de sus presentaciones, a mencionar, nombre de personas, no, no, ella no va a hacer eso, es una mujer con mucha altura, es una mujer muy profesional, ella se maneja demasiado profesional, no creo que ella, que más delguero, que más de la calle, que más directo, y que mercadológicamente, le conviene, porque recuerda del hoyo, que él está saliendo, que me alegro, lo aplaudo, por salir de ese hoyo, en el que se metió, entonces, mucha gente dice, que solamente marketing, de salir de ese hoyo, doctora, y de admitir, le bajó al ego, porque no se escuchó, no se escuchó, y eso habla bien, entonces mira, mira el resultado, de tu bajarle al ego, si se está encaminando, al éxito otra vez, ya hace rato, ya si él lo hubiese hecho, anteriormente, muchas cosas habían pasado, porque hubiese estado, más avanzado, su éxito ahora mismo, esto que está pasando ahora, pudiera haberse hecho, hace un tiempo, pero, usted sabe que, la vida se trata de procesos, de caer, levantarse, aprender, y que bueno, que no le están en esa línea, de ir aprendiendo, de admitiendo sus errores, si, es así, es así, yo me siento de verdad, muy contenta, y estoy, muy a la expectativa, de todo lo que va a pasar, con esta pareja, no sé si tú sabes, que yo predije, o dije, que pronto, en algún momento, yo van a hacer, una colaboración juntos, y van a hacer conciertos juntos, lo dijo la doctora aquí, que yo creo que no tengo la feja, porque después cuando pasen, no digan, que fue otro, que fue otro, porque nosotros sabemos, que emulan nuestro contenido, porque es bueno, yo he visto muchos por ahí, que quieren hacer, pero, no es lo mismo, lo original, es original, y nada, vamos a esperar, a ver también, el otro bombazo, que Anuel va a sacar, que también, porque tú sabes, que ella, que Anuel le sirve de musa, a ella, a Karol, para, para escribir, todo este relajito, que él está, mira, escríbelo, todo este relajito, de los conciertos, y eso, espere el palo, llévate de mí, en cualquier momento, en cualquier momento, ella se entra en un estudio, y escribe una canción, y le saca provecho, que inmediatamente, tú vas a decir, ay mira, por eso es porque, él mencionó los conciertos, si la mujer inteligente, se toma su tiempo, su silencio, para ir analizando, cada situación, y al final, saca el resultado, de todo esto, es que ningún impulso, es que la palabra, impulso y éxito, no están en la misma oración, mira, cuando tú aprendes, a manejar tus impulsos, ya tú tienes, 90% de éxito, garantizado, en lo que sea, que tú vayas a hacer, sea algo grande, o sea algo pequeño, excelente, excelente, pues miren señores, necesitamos que te pongan, sus comentarios ahí, si, miren que relajado, el contenido, sin Luis, sin el conejo, si Saña no estaba aquí, que bueno, pongan en los contenidos, pongan en los contenidos, a ver, si le gustó, esta participación, de ambas, quiero ver ahí, su comentario, a mi me encantó, en lo particular, a la doctora, recuerda suscribirte, dejar tu comentario, somos la Meca Urbana, un beso, y un abrazo para todos, suscríbete al canal oficial, de la nueva religión, en la música urbana, la Meca 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 Urbana,